Caminito Camino Caminito Caminito no me vayas a dejar Caminito Caminito no me vayas a dejar Los caminos me entregaron verso a verso mi canción Me enseñaron que a mi pueblo le amordazaron la voz Me enseñaron que a mi tierra le han robado el corazón Caminito Caminito no me dejes por favor Caminito Caminito no me dejes por favor Le pregunté a los caminos cuánto había que caminar Y alegres me contestaron y hasta llegar al final Y recorrí los caminos y cuando llegue al final Encontré nuevos caminos para volver a empezar Caminito Caminito no me vayas a dejar Caminito Caminito no me vayas a dejar Los caminos me enseñaron Me enseñaron a luchar Me enseñaron que mi pueblo necesita libertad Me enseñaron que el que lucha algún día ha de llegar Caminito Caminito no me vayas a dejar Le pregunté a los caminos cuánto había que caminar Y alegres me contestaron y hasta llegar al final Y recorrí los caminos y cuando llegue al final Encontré nuevos caminos para volver a empezar Caminito 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 no me vayas a dejar Caminito Caminito no me vayas a dejar Los caminos me entregaron verso a verso mi canción Me enseñaron que a mi pueblo le amordazaron la voz Me enseñaron que a mi tierra le han robado el corazón Caminito 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 no me dejes por favor Caminito Caminito no me dejes por favor Le pregunté a los caminos cuánto había que caminar Y alegres me contestaron y hasta llegar al final Y recorrí los caminos y cuando llegue al final Encontré nuevos caminos para volver a empezar Caminito Caminito no me vayas a dejar Caminito 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 no me vayas a dejar Los caminos me enseñaron Me enseñaron a luchar Me enseñaron que mi pueblo necesita libertad Me enseñaron que el que lucha Algún día ha de llegar Caminito Caminito no me vayas a dejar Caminito, caminito, no me vayas a dejar Los caminos me entregaron, verso a verso mi canción Me enseñaron que a mi pueblo, le amordazaron la voz Me enseñaron que a mi tierra, le han robado el corazón Caminito, caminito, no me dejes por favor Caminito, caminito, no me dejes por favor